Mi gente, buenos días, aquí estamos en la peluquería con Charly Lora, yo te saben, y Felimón detrás. Y mamá gané todo un deal. Ya, no gusto. Bueno, Felimón, mi gente, me quiere meter presión, pero creo que no va a poder conmigo. Felimón viene de Santiago. Al diablo lo nuestro en ese instante, tú decidiste cortarme. Yo que con esfuerzo he construido, un castillo de ilusión. Y ya no hay marcha atrás, todo se acabará. Pero tú decidiste terminar con este amor. Tú decidiste terminar con este amor. Y sé que estás arrepentida, para meterte en mi vida. Pero se te hizo tarde, para regresar a mí. Y no quiero volver contigo, no. Ya que a tu lado fui muy feliz. Ya que a tu lado fui muy feliz. Y no quiero volver contigo. Ya que a tu lado fui muy feliz. Y tu lobo. Dime como diablo hago Para que te alejes de mi lado Dime como diablo hago Para que te alejes de mi Y se que estas arrepentida Para meterte en mi vida Pero se te hizo tarde Para regresar a mi Pero se te hizo tarde Para regresar a mi No quiero volver contigo Ya que a tu lado fui Muy feliz No quiero volver contigo Ya que a tu lado fui Muy feliz Ay si Echarle Tu lobo He intentado todo Pero no funcionó Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentía nada por mi Yo si me enamore Que no olvides mejor Que no te busques Que no te llames Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Que voy a hacer